Ah, fíjese, es bien importante, la verdad es que yo sé que puedo platicar horas con Sosimo y no me voy a, no voy a despegar los ojos, porque cuando nos habla de esa carrera armamentista, yo recuerdo mucho cuando Ernesto Zedillo ordena sacar a los Zulus del ejército, que es ese cuerpo élite que él habla, a los Zulus, y finalmente toman el nombre de Zeta, que es, lo acortan y son Zeta, pero yo le quiero preguntar, hacer otra pregunta, aprovechar que tenemos aquí a Sosimo y que él es el que, mire, yo le recomiendo de veras, busquen contralínea, no se van a arrepentir, se van a pasar leyendo e informando un buen rato, pero yo le quiero hacer una pregunta a Sosimo, ¿cómo empezamos a cambiar Sosimo de la amapola, de la marihuana, hasta llegar a donde tenemos, que tú lo conoces muy bien? Sí, es una situación, pues, muy, digo, muy complicada, pero creo que todo tiene que ver con el propio mercado estadounidense, por supuesto que es un asunto multifactorial, hay factores que también se generan en el propio país, así aquí en México, pero me parece que uno de los factores primordiales, pues, son las propias necesidades del mercado de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, pues, llega el momento en que incluso, por ejemplo, ahorita, la marihuana es una droga ya aceptada socialmente y también legalmente en varios estados de Estados Unidos y en ese sentido, pues, ha dejado de ser un atractivo porque pierde valor económico al hacer, al convertirse precisamente en un, en una droga socialmente aceptada y legal en varias, en varios estados de Estados Unidos. En ese sentido, pues, 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 se buscan otro tipo de drogas que los propios cárteles allá en Estados Unidos colocan en este mercado, pues, ávido de estupefacientes y que me parece que, pues, todo ocurre en función de la tasa de ganancia que esperan estas empresas capitalistas, ilegales, transnacionales, que son las del narcotráfico. Entonces, en ese sentido, me parece que, pues, sí, si en un principio era la marihuana porque generaba, aseguraba esa tasa de ganancia de manera importante, pues, después tuvieron que mudarse precisamente a la heroína, a la amapola y sus derivados, opiáceos, y también, por supuesto, a la cocaína. Y hoy, bueno, pues, estamos en el asunto del fentanilo que me parece, maestro, pues, no sé cuánto tiempo dure. Me parece que es una droga que tendrá que el propio, los propios distribuidores, el propio narcotráfico tendrá que sustituir porque tampoco para ellos será negocio de que mate tan rápido a los consumidores. Entonces, ellos necesitarán una suerte de droga que les permita vivir y estar consumiendo, consumiendo, consumiendo más tiempo para seguir ampliando, pues, esta tasa de ganancia. Me parece, a mí me parece que, más allá de los propios factores que hay en México y que hay en América del Sur con respecto de la producción de drogas y el trasiego de drogas, me parece que la gran disyuntiva para ir cambiando de producto, pues, es el propio mercado estadounidense y es en función de los cárteles que están ahí, asentados en Estados Unidos y los que dirigen el mercado.